¿Estás buscando la partida de nacimiento de tu antepasado italiano? ¿No sabes cómo hacer el pedido a Italia? ¿No sabes si tienes que pedirla al registro civil o a las parroquias? En ancestrositalianos.com llevamos 20 años trabajando en la investigación de nuestras raíces italianas. En nuestro sitio web encontrarás notas, artículos y e-books que te explican cómo encontrar la partida de nacimiento del abuelo italiano. En la descripción de este video encontrarás los enlaces correspondientes. ¡Éxito en tu búsqueda!